muy buenas señoras y señores estamos en el cry of fear vamos a seguir con las campañas extra nos toca ese nos toca sdk campaign tenía dos finales diferentes la anterior campaña no me gusta cuando una campaña de un mod tiene varios finales tío pero en fin este creo que es uno de los mods cortos cortos hello this is andreas ronberg speaking and i just like to say that this is an example campaign of how we can set up your own custom campaign to make your own campaigns download the latest sdk from our website or at mao db una polla que voy a hacer yo una campaña personalizada de este juego sí ahora mismo venga se worki chapter 1 lost in an sdk sdk creo que este mod tiene pinta de que es bastante sencillo pero no lo sé usted había un punto guardado pero no sé si hice bien en entrar ahí lol cállate oh coño la puta presentación coño de su madre oh ya es que el punto guardado podría estar arriba ¿no? aquí por lo que tarda es subir una escalera escalera aquí uff y a tomar por culo te dan te dan la m16 de la nada lol ostia aguantamos ni fío jajajaja este mod este mod va a ser muy muy sencillo tiene pinta eh muy sencillo es que es el, el, el veloz no el otro no hay nada más que hacer lol esto es el, el veloz no lo habloz solo me gustaría pasar un par de cosas con este sdk we are not allowing anyone to use content from cryofear in their own mods we only allow people to use the cuf content to cryofear itself to for example map packs and such hence why we haven't released the source code also if you want your maps and stuff to be integrated into cryofear so everyone who is playing cryofear can play it from the main menu you must not edit any cryofear files only add new files for example if you want to edit a monster copy the monster and edit a copied monster not the original monster when you are done with your campaign or map pack pm rumple or james on the forum so we can discuss about your stuff if you have edited any cryofear files we will not approve your mod and not integrate it into cryofear however if everything is fine and we do integrate your campaign you will of course have your name or team name next to your custom campaign we will help you as much as we can to get your map pack or campaign into the mod just register on our forums and ask us questions if you are stuck on anything visit the forums at www.cryofear.com and of course we do support you but keep in mind that this is not anything you can use to your own mods still only for cryofear thank you and happy modding ok, well, ya está espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y espero que os haya gustado esta campaña extra en particular SDK Campaign creo que se llamaba esta ha sido la campaña más fácil de todas esta con diferencia, wow bueno, es una prueba de cómo funciona el SDK este el motor SDK en combinación con los assets de Cryofear solo era una prueba este mod para eso y ya está esta campaña extra adiós hoy es la meantad no 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 to no 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 Gracias.